a ver si la gente se conoce. Gracias por el recording. Y estamos empezando en breve. Ahí ya me estoy viendo, muy bien. Antes que todo, ¿están bien? Por lo menos escríbanme en el chat para saber que están por ahí. Maribel ya saludó, Irma saludó también. Eduardo Lamadiz, que es nuestro director de certamen, acaba de poner en el chat de Zoom su información en términos de teléfono donde lo pueden conseguir, que es el 787-313-4292. En caso de que tengan más dudas después de la charla de hoy, les adelanto para que vayan ya apuntando, ¿verdad? Aunque se va a repetir y se va a enfatizar en la charla. Cualquier información que quieran también adicionar durante el proceso, pueden contactarnos a través de certamen excel.com, que va a ser a través también de donde se va a estar sometiendo todas las piezas, pero para que vayan apuntando las cositas importantes. Bueno, yo creo, tenemos 7 personas conectadas en Facebook. Yo creo que ya podemos ir empezando. Tenemos 19 participantes acá, así que los temas que se vayan conectando, oficialmente le doy la bienvenida. Mi nombre es Ana María Santiago. Yo soy la vicepresidenta de este año de la Asociación de Relacionistas Profesionales y también como parte del reglamento de la Junta, me corresponde ser la coordinadora y directora del certamen Excel de este año 2021. Quiero, antes que comience, de continuar con la información, quiero expresar a nuestra presidenta Karen Garni, que ella siempre está participando de todas las actividades y todos los seminarios que tenemos. Ella tuvo que salir para resolver unos asuntos personales fuera del país, así que no va a poder conectarse. Así que me pidió que los expulsara y en realidad de la presidenta darle el agradecimiento por estar aquí, por estar pendiente, ¿verdad?, de este certamen que es tan importante para nosotros los relacionistas. Básicamente, lo más importante para empezar sobre el certamen es que se va a celebrar el viernes 15 de octubre. Esto es como parte de la convención. La convención, ustedes saben que va a ser ese fin de semana. A las 6 de la tarde se van a abrir las puertas del Excel. Lo vamos a hacer Dios mediante y todo continuo favorablemente para nosotros. A las 6 de la tarde abrimos las puertas para un breve cóctel y a las 7 comentaría el certamen y tenemos toda la intención de que sea presencial. Estamos monitoreando muy de cerca lo que está pasando con el Delta. De antemano es muy importante que todas las personas que vayan a participar presencialmente del Excel estén vacunados y nos presenten su certificación de vacunación. No es porque no quisiéramos que todo el mundo participara, pero la realidad es que tenemos que ser muy cautelosos y queremos compartir entre todos y minimizar la posibilidad de algún tipo de contagio. Los queremos para mucho tiempo, no los queremos para poquito tiempo. Así que lo hacemos por el bienestar de todo el mundo. Antes de comenzar con nuestra orientación oficialmente, quiero pasar con nuestro presidente entrante, José Báez, que también es el director de convención para una información muy importante que lo vayan ajustando en su calendario, porque los queremos ver a todos ahí. José, pasamos contigo. ¿Estás en mute, José? Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes a todos los compañeros. Muchas gracias, ¿verdad? Nos llenan de mucha alegría. José, permiso. Tienes dos audios prendidos y tenemos un feedback que no nos va a escuchar. Hay un pincel. Sí, dame un break si no sé cuál es. Es el celular de IMAX. Así estamos. Cáceres del oficio digital. Llevamos año y medio y todavía tenemos un percácer con la tecnología, que nos ayuda también y nos da trabajo de vez en cuando. Hola, Jessel. Bienvenida. Me avisa, José, ¿cuándo estás? Ahora sí. Saludos. Ahora sí. Saludo a nuestra pasada presidenta, Jessel. Amigas, igual, Ana María, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como está diciendo, estamos muy contentos, ¿verdad? Con la celebración del día de hoy de la orientación, con la participación de cada uno de ustedes, de los colegas. Como le comentaba a los compañeros del Comité de Excel, esperamos que este año la participación supere la que tuvimos el año pasado. Confiamos en eso. Sabemos que esta noche vamos a estar en manos de dos excelentes colegas y amigos que nos estarán guiando para que podamos presentar una pieza, como dice el nombre, de excelencia. Como muy bien dijo Ana María, la convención se va a estar llevando a cabo del 14 al 16 de octubre. Va a ser, las charlas van a ser de manera virtual, pero el Excel hasta ahora lo vamos a estar celebrando de manera presencial el viernes 15 de octubre. Así que esperamos poder contar con todos ustedes, poderlos ver, poderlos saludar. Y como muy bien dijo Ana María, vamos a estar esperando por todas las medidas de seguridad que nos establece el Estado, para que podamos disfrutar y poder continuar participando. No quisiera terminar mi participación sin antes agradecer al excelente equipo de trabajo que el Comité de Excel, que ha estado capitaneado por Ana María Santiago, el compañero Eduardo Lamadrid, Arlene Vilanova y Yamaris Castro. A ustedes muchas gracias porque sé que han hecho un trabajo de excelencia y también quiero agradecer a Joseph Martínez que la tarde de hoy pues se une y va a estar dándonos la mano con la orientación. Así que les deseo el mayor de los éxitos y pues muchas gracias. Gracias José. Vamos antes de comenzar propiamente con todo el contenido de la orientación, vamos a hablar un poquitito de las reglas. No sin antes recordarles que el periodo de inscripción comenzó ya el lunes 2 de agosto, se va a extender hasta el 31 de agosto a las 6 de la tarde. En la charla vamos a estar dando más detalles al respecto, así que muy pendiente, pero son fechas importantes que por eso las que estoy recalcando porque quiero que todo el mundo las tenga bien presentes. Vamos a ser bien exigentes con el tiempo de las 6 de la tarde para todo el mundo. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque lo vamos a estar recibiendo todo de manera digital por tres razones principales. La primera es porque nos va a facilitar el proceso con el jurado para hacer esas evaluaciones. Número dos, evitamos el consumo de datos papel. Estamos reduciendo, ¿verdad? La bulla de carbono y todo lo que podamos hacer con el reciclaje. Así que nos invita también el tener tantas carpetas, estar moviéndolas de lado a lado, que se nos pierda algún tipo de documentación. Y tercero, porque nos va a ayudar con el proyecto de biblioteca virtual de los Excel, los depositores que estamos trabajando de ahora en adelante para tener una constancia que es record para generaciones futuras de todos los trabajos de excelencia que se han estado haciendo por todos nuestros colegas profesionales. Así que, sin más, yo quiero dejarles entonces la... Oh, perdóname, las reglas de hoy. Vamos a dejar todas las preguntas para el final. Tenemos personas en el Facebook Live y tenemos personas en el Zoom. Las personas en el Zoom al final de la presentación pueden levantar la mano con el feature de Raise Your Hand y Eduardo va a estar monitoreando para hacer esas preguntas. Vamos a tener asistencia de Diana también en este proceso. O pueden someter sus preguntas a través del chat para nosotros irlas apuntando y al finalizar, entonces haremos esas preguntas si ustedes no quisieran hacerlas propiamente. Las personas que están en el Facebook Live, por favor, escríbanos las preguntas directamente a través de chat de Facebook Live. Yo voy a estar monitoreándolas y voy a estar apuntándolas para entonces hacerlas también propiamente al final. Y de subir cualquier otra duda, quiero que sepan que durante todo el periodo de inscripción, Eduardo, como director del certamen, va a estar disponible para contestarle todas las preguntas que tengan, ¿verdad?, durante el proceso, si les hubiera alguna. Porque lo que queremos es que todas las piezas cualifiquen y que no fueran descalificadas porque han incumplido con alguna parte de las reglas que nos ha pasado en momentos anteriores. Así que ahora sí le voy a pasar el control a nuestro director del certamen, Eduardo La Madrid, que nos ayuda muchísimo durante todo este proceso y va a estar acompañado por Joseph Martínez, que tiene muchísima experiencia también ayudando a montar carpetas y trabajando con jurado y trabajando en los Excel. Así que yo me voy de mute y los dejo a ustedes con el equipo. Muchísimas gracias, Ana María. Saludos a todos y a todas. Gracias por estar aquí acompañándonos en la tarde de hoy con esta orientación del certamen Excel 2021, que es el Excel de la post-pandemia, de la vuelta a la nueva normalidad. Así que es una gran responsabilidad la que tenemos este año y nos sentimos súper contentos de sentirnos respaldados por ustedes y quiero darle las gracias a Ana María que me llamó y me convocó para trabajar en esta función tan interesante de dirigir este jurado de Excel 2021. Voy a compartir de inmediato mi pantalla con ustedes. Lo estoy haciendo en este momento. Espero que ustedes la puedan ver. ¿Me avisan, por favor? Sí, se ve, Eduardo, se ve. ¿Se ve? Ok, perfecto. Pues entonces vamos a ver a funcionar aquí la presentación. Ahora, yo la veo. ¿Ustedes también? Se ve perfecto. Por un poquito, gracias. Es que ahora mismo perdí contacto con la cuadrícula, así que estoy viendo la presentación igual que ustedes. Como ven, esta es una presentación, una orientación de las reglas del certamen Excel 2021, pensando precisamente en los participantes potenciales. El certamen Excel, como la mayoría de ustedes saben, premia la excelencia en dos factores, la planificación y la ejecución de distintos tipos de trabajos de relaciones públicas, exaltando el valor de la efectividad. Ese es el elemento al cual se le adjudica la mayor cantidad de puntos en casi todas las categorías del certamen. Aquí con Joseph. Y hablando de categorías, el certamen cuenta con 12 categorías estratégicas aplicables a los más diversos tipos de programas o campañas. También provee 14 categorías tácticas para premiar otros esfuerzos como videos, publicaciones, páginas web y otros que son muy comunes al ejercicio de las relaciones públicas. Aquí un vistazo sobre cómo sus piezas de relaciones públicas pueden encajar en las categorías estratégicas, como programas o campañas de alguna de las 12 categorías que ven enumeradas. Para quienes se preguntan cómo someto yo un programa o una campaña de relaciones públicas como solíamos hacer antes, pues la puede someter dentro de una de las 12 categorías estratégicas disponibles, la que mejor se ajuste al tipo de trabajo que usted vaya a someter. En el caso de las categorías tácticas, miren los diversos esfuerzos que podrían cualificar bajo alguna de estas categorías. En muchas ocasiones se trata de tácticas o ejecuciones que responden a los objetivos estratégicos de un programa o campaña. El éxito de estos esfuerzos puede reconocerse independientemente del resto del programa o campaña, aún incluso cuando el programa o campaña aún no ha concluido. Bien, de entre las piezas ganadoras siempre se elige la de mayor puntuación de las categorías estratégicas para otorgarle el premio Sixto Toro. Lo propio se hace con la de mayor puntuación en las categorías tácticas para hacer la entrega del premio Francisco Paco Oyer. Por otra parte, se añadió el premio especial a estudiantes de relaciones públicas. Es una de las categorías recientes más novedosas del certamen, en la cual un grupo de estudiantes puede someter una pieza de programa, campaña o esfuerzo, ya sea estratégico o táctico, que hayan estado trabajando como parte de un curso bajo la supervisión de un profesor que sea relacionista licenciado. Hay muchas categorías ya conocidas a través de los años y otras de más reciente creación que fueron aprobadas hace aproximadamente año y medio, como son, en el caso de las estratégicas, el uso de influyentes o influencers, comunicación integrada y responsabilidad social corporativa. También, en el caso de las categorías tácticas, vemos esfuerzos de reciente inclusión en el certamen, con el propósito, si se fijan, de reflejar las tendencias actuales, como por ejemplo los blogs, las redes sociales, las aplicaciones para móviles, los vídeos en línea, etcétera, etcétera, como pueden ver aquí enumeradas y que al leer las reglas del certamen, ustedes las pueden ver con más detalle. También se han añadido subcategorías, como pueden ver en este ejemplo, en que la categoría de eventos se subdivide en eventos de más de siete días y eventos de siete días o menos, y cuyos participantes pueden provenir de agencias de gobierno, de organizaciones sin fines de lucro o de la empresa privada. Similar ocurre en otras categorías como comunicación integrada y comunicación interna. De este modo, esperamos estimular una mayor participación de diversos campos de acción y tener como resultado una mayor representatividad en el cuadro de ganadores de nuestro certamen. Si alguien se pregunta si puede haber un trofeo de Excel para gobierno, para organizaciones sin fines de lucro o para empresa privada, la respuesta es que sí, siempre y cuando se sometan piezas en esas categorías y resulten con la puntuación suficiente para obtener el premio. Como pueden ver, hay subcategorías como servicio público que abren la participación hasta para asociaciones profesionales y en el caso específico de manejo de reputación o de marca, fíjense cómo la gama de posibilidades se ha ampliado. He aquí otros ejemplos de otras categorías, subcategorías, perdón, disponibles. Les invitamos a prestar mucha atención a leer las reglas de participación para que no pasen desapercibidos un dato tan importante y se animen a participar. Ahora vamos a pasar a repasar lo más importante acerca de la entrega de piezas. El procedimiento. Bueno, todas las piezas serán sometidas en formato digital vía el correo electrónico que están observando, certamen Excel arroba Gmail punto com. Cuando sometan la pieza en el renglón de asunto o subject del correo electrónico, favor de escribir, certamen Excel, categoría e inmediatamente especificar la categoría. Certamen Excel, categoría y al ladito la categoría en la que están sometiendo su pieza. Eso nos va a facilitar el proceso de certificación y de evaluación. Los participantes tendrán 30 días para someter sus piezas. En la edición del 2021, pues la convocatoria ya se abrió el 2 de agosto y estará vigente hasta el 31 de agosto. El material de apoyo debe incluirse junto con la pieza en el mismo correo electrónico y dentro de un ratito les vamos a explicar cómo es que deben hacerlo. Todos los relacionistas licenciados en Puerto Rico, sean o no socios de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, pueden participar, pueden participar del certamen Excel. La cuota de participación es de 125 dólares por pieza para los socios de nuestra asociación y 225 dólares por pieza sometida por no socios. Las piezas se someten individualmente en correos electrónicos aparte. Quiere decir que si su trabajo compite en más de una categoría, por ejemplo, hay que someterlo individualmente e incluir los materiales de apoyo correspondientes a parte de la forma en que les vamos a explicar dentro de un ratito. Y todo socio participante debe tener al día su membresía y cualquier otra obligación que haya contraído con la asociación, de lo cual previamente el tesorero de la Junta dará fe. Entonces, al mencionar los requisitos mínimos, recordamos de nuevo que la erradicación de participación se hace en forma digital vía el siguiente correo electrónico, certamen Excel arroba gmail punto com. Como parte de la erradicación se someterá a un resumen escrito con análisis de situación, planificación, ejecución, evaluación y resultados en las categorías estratégicas. Y en el caso de las categorías tácticas, debe incluir objetivos medibles, públicos, presupuestos, resultados, contribución a la campaña o programa. Observen, por favor, que los requisitos en las categorías tácticas son diferentes a las estratégicas. Corresponde también incluir los materiales de apoyo en la cantidad de formatos permitidos junto con la pieza. Les vamos a dar detalles sobre los materiales de apoyo justo después de que se les explique la siguiente la minilla. En atención a la uniformidad de la presentación de piezas, es importante que el resumen de la pieza se entreguen en formato PDF con un máximo de cinco páginas, tamaño carta 8,5 x 11, que debe estar escrito a doble espacio en fuente tipográfica areal y con márgenes de una pulgada a la vuelta redonda. Es decir, que en la parte superior e inferior y a ambos lados del texto. Ajustar la presentación a estas medidas y colocar visiblemente los elementos que la categoría requiere facilita la evaluación de la pieza y es sinónimo de una competencia más justa y equitativa. Recién acabo de mencionarles que las categorías estratégicas y las tácticas, por su parte, requieren unos elementos específicos en la presentación. Y llegamos a los materiales de apoyo. Aquí pueden ver los requisitos técnicos. Fotografías. En primer lugar, se permitirá un máximo de 10 fotos en formato JPEG o PDF con una resolución de 300 dpi o dot per inches, ¿verdad? Un video, solamente un video de un máximo de cinco minutos de duración en un formato accesible mediante enlace que puede ser de Dropbox, Google Drive o cualquier otro enlace de previsualización. Quiere decir que el video incluirá un enlace hacia un depositorio en el que ustedes lo habrán colocado anteriormente. Así que en el email, ustedes, como los videos suelen ser un archivo pesado, lo que van a hacer es enviarnos un enlace hacia un depositorio que podría ser Google Drive o Dropbox, que son muy conocidos, o cualquier otro que almacene contenido y que genere un enlace de acceso vía internet. Es bien importante que ese enlace, ese acceso, esté disponible, no expire durante todo el tiempo hasta la premiación, por lo menos del certamen, de manera que podamos tener acceso al video en cualquier momento en las semanas en que se estarán evaluando las piezas. Y si se trata de arte gráfico, como afiches, anuncios impresos, folletería, copias de noticias impresas o digitales, igualmente que las fotografías, se permite un máximo de días en formato JPEG o PDF con una resolución de 300 dpi. Bien, las piezas se recibirán, hablando de fechas y horas límites, se recibirán hasta el próximo martes 31 de agosto, terminando el mes, martes 31 de agosto, a las 6 de la tarde en punto. La fecha y hora de su correo electrónico es lo que utilizaremos como evidencia de que fue recibido a tiempo. La recomendación es obvia, no espere a última hora para someter su pieza, hágalo desde ya, tan pronto, como sea posible, dispóngase y someta la pieza. Así, mire, uno evita una descalificación que puede ocurrir debido a una posible congestión de tráfico cibernético. Y lo estamos hablando porque ha sido la experiencia. En el pasado, cuando ya sea en Excel o en otros foros en que hemos participado, las fechas límites siempre aglomeran el flujo de tránsito cibernético. Y entonces, uno pensando que la pieza que uno está sometiendo va a llegar a tiempo, resulta que puede retrasarse y quedar descalificada por no cumplir con el límite horario. Así que por eso les pedimos que nos evitemos el mal rato, la fatiga, y actuemos con mucha rapidez y lo hagamos lo más pronto posible. Fíjense además que el comité certificador podría alertarles a ustedes sobre la falta de algún material de apoyo. En el caso de que les faltara algún material de apoyo, se les podría advertir y darles unas horas adicionales para que lo puedan someter. Pero miren, el último día no es el mejor día para ello. Y dado que sobrepasaría la fecha y hora límite, pues conllevaría una penalidad de 50 dólares, que es algo que también queremos evitarnos. Por último, bien importante, recuerde que cada pieza de la que estamos hablando se somete con una hoja de créditos en formato PDF de tipo field form o de llenar formulario. Usted puede bajar la página de la hoja de créditos del website de la Asociación de Relacionistas. También se le solicita a todos que llenen una hoja de relevo mediante la cual autorizan a la asociación a utilizar los materiales de apoyo que ustedes nos están brindando para efectos de la presentación y también promoción del certamen Excel. Esa hoja de relevo ya está disponible en el website de la Asociación de Relacionistas. La pueden bajar también desde allí. Es una hoja que dice hoja de relevo para piezas ganadoras y todos nosotros sentimos, ¿verdad? Que estamos sometiendo piezas ganadoras. Así que todos debemos llenar por cada una de las piezas que sometemos la hoja de créditos y también la hoja de relevo. Entonces vamos ahora a continuación a hablar algunos detalles sobre la evaluación de las piezas, que ya es una de las partes finales del certamen. Un solo jurado seleccionará a los ganadores de las categorías estratégicas y tácticas y también los premios especiales, con excepción del premio al relacionista distinguido que conlleva otro proceso y otro jurado. El jurado este año estará compuesto por siete integrantes. Cuatro de ellos son socios activos con un mínimo de cinco años de experiencia y los otros tres integrantes son profesionales de ramas afines, o sea, de mercadeo, periodismo, comunicación digital, redes sociales, producción, promociones o la academia, con conocimiento demostrado en campos afines y experiencia en proyectos de relaciones públicas. Este año, por primera vez, el jurado de Excel contará con la participación de jueces internacionales, quienes seguramente enriquecerán la discusión con respecto a las piezas sometidas, aportando una visión del trabajo local, pero dentro de un contexto más global. Se podrán imaginar lo entusiasmados que estamos con eso, le hemos dado la vuelta al globo, hemos mirado hacia Sudamérica, hemos mirado hacia Norteamérica, hemos mirado hacia Europa, y estamos seguros de que esto va a ser una experiencia bien, bien enriquecedora. Entonces, hablemos ahora precisamente del proceso de evaluación y cuáles son los criterios que van a utilizar los jueces, ¿verdad? En esta imagen pueden ver lo que se dijo desde el principio, que el elemento de efectividad se le adjudica el mayor porcentaje de la puntuación con un 35%. En las categorías estratégicas, la investigación conlleva un 20%, la planificación otro 20% y la ejecución 25%. En el caso de las categorías tácticas, la planificación o contenido, y contenido conlleva un 20%, la creatividad calidad el otro 20% y la excelencia técnica un 25%. Para que las puntuaciones de los jueces se distribuyan de acuerdo a estos porcientos y para determinar las piezas finalistas y ganadoras, siempre se cuenta con el apoyo de auditores que contabilizan, revisan y certifican los resultados del septiembre. Bien, nosotros estamos finalizando ya con la primera parte de la orientación. Le pedimos a ustedes, como hizo Ana María al principio, que anoten sus preguntas o las escriban directamente, ya sea en el chat de Zoom o en los comentarios del Facebook Live para quienes nos están siguiendo por Facebook, para tener la oportunidad de responderlas todas al final. No queremos que se nos quede ninguna. Pero ahora vamos a pasar a una segunda parte que es más breve, pero créanme que es importante, necesaria y esencial. Y comienza Joseph. Ok. El protagonista de esta segunda parte de la orientación no es otro que el contenido, un elemento decisivo a la hora de defender los méritos de una pieza y aspirar al trofeo de ganador o ganadora. La pregunta crucial que motiva esta breve pero muy importante explicación es la siguiente. ¿Qué se espera del contenido de tu pieza? Eso es lo que queremos contestar. En primer lugar, que prepares todo con tiempo, que no lo dejes para última hora. No te arriesgues a cometer errores por prisa, descuido o falta de materiales que no fueron recopilados o gestionados a tiempo. La carrera de última hora siempre traiciona nuestro empeño y realizar un trabajo de calidad. Y detrás de los errores tipográficos, la redacción descuidada y la falta de materiales de apoyo adecuados está el corre-corre de último minuto. Debes elegir cuidadosamente la categoría en la cual someterás tu pieza. Muchas piezas excelentes no se destacan o son descalificadas porque no corresponden con la descripción de la categoría en la que fueron presentadas. Ante la duda, saluda. Pregúntale a los organizadores del certamen. Lee las descripciones de las categorías en las reglas de Excel 2021 que están disponibles en la página web de la asociación. Piénsalo cuidadosamente. Si el jurado considera que la pieza no está en la categoría correcta, la descalificará y no podrá reubicarla. Quedará fuera de competencia. Debes ponerte en los zapatos del juez. Tú conoces tu pieza, pero el juez se está esforzando por conocerla, por valorarla, dentro de la limitación del tiempo y las circunstancias. Por tanto, procura incluir todos los elementos necesarios para la mejor comprensión y valoración de la pieza por parte del jurado. Ilustra al juez con todos los elementos necesarios, sin que falte nada y nada sobre. Las páginas narrativas y descriptivas de tu pieza, así como los materiales de apoyo que incluyas, tienen el único propósito de contar tu historia, presentar la situación, el reto, el público, las alternativas, así como la estrategia, la implantación y la evaluación de un proyecto exitoso. Siempre debe ser una historia que interese, que invite, que enamore y deje una impresión de satisfacción y orgullo por una labor bien realizada. Este es el gran momento de contar tu historia con la verdad, el profesionalismo y el entusiasmo que te hacen valorar esta experiencia. Tienes que contar y tu historia debe servir de justificación al premio que esperas. Entonces, es importante también facilitar la lectura al jurado. Los jueces están leyendo varias piezas en escaso tiempo, por lo cual agradecerán aquellos elementos claves de la buena redacción, como son la claridad, la exactitud, la precisión y la concisión. Que nada de lo que estés contando se presta confusión, todo bien organizado. Que lo que cuentas y lo que describes goce de la mayor exactitud posible. Usa los nombres, los números y los adjetivos correctos. No permitas que te falte ni un solo elemento de los que ayudan al jurado a valorar la pieza y que esos elementos estén colocados de manera lógica y progresiva. Además, sé breve y al grano. Alargar sin necesariamente espantar atención. No queremos espantar, queremos encantar. Sí, sí, sí. Ok, otro aspecto, estamos en el slide de Smart, ¿verdad? Otro aspecto, igual, de la redacción del contenido es la exposición de los objetivos. Los objetivos deben estar clarísimos desde el principio para al final poderlos variar con sus correspondientes resultados. La lucha por conseguir los objetivos es lo que hace más atractiva y memorable a una pieza. Y para que el jurado se interese por esos objetivos, los mismos tienen que ser como el acrónimo inglés SMART. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos. Por eso, entre otras cosas, no pueden ser ni muchos ni demasiado largos de explicar. Y cuando hablamos de medibles, por ejemplo, piensen que siempre incluye una cifra o un número con el cual se pueda medir ese objetivo. Por ejemplo, llegar a X número de personas. Si es algo de mercadeo, pues aumentar el porciento de participación del mercado en X número. Pero piensen que ese objetivo siempre debe tener un número para que sea medible. Cuando hablamos de timely o oportunos, incluyan también en qué marco de tiempo se quiso lograr ese objetivo. Era lograr ese objetivo de llegar a X personas en tres meses, seis meses, en un año. Eso también va a hacer que el objetivo esté más completo. Y ser bien específico. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo empecé a relaciones públicas, solo hacíamos objetivos bien en el aire, de como decir, lograr la buena voluntad de nuestros públicos, ¿verdad? Pues eso ya no es aceptable hoy en día como ha evolucionado el campo de relaciones públicas. Tenemos que decir, bueno, queremos cambiar o lograr que X número de personas conozcan esta información o cambien su opinión a esta información en X número de tiempo. O sea, tenemos que ser bien específicos a la hora de realizar nuestros objetivos. Y eso, pues, va a impresionar a los jurados cuando lean la pieza. Así que tomen medio eso en cuenta. Y si es necesario, repasen esta información que está disponible en muchos sites. Esta información de la SMART, tanto en español como en inglés, y la pueden repasar, ¿verdad? Para asegurarse de que cumplen con el objetivo tal como debe ser redactado. Deja ver y haz constar tu pensamiento estratégico. La pieza que presentes debe estar impregnada, mira, de principio a fin, de una estrategia bien pensada. Una que responda a las preguntas, motive los planes, dirija las acciones y se refleje en la evaluación final. Es sencillamente placentero ver cómo un profesional de las relaciones públicas trabajó un reto investigándolo, analizándolo y aplicándole luego un plan de acción que responde a una estrategia completa, que se asoma y se deja ver en cada una de las fases del proyecto. Las acciones de tu pieza no deben verse como improvisadas o fruto de la generación espontánea. El jurado se esfuerza por ver y va a apreciar mucho el poder contemplar la estrategia que existe detrás de tu éxito. Y con respecto a los resultados, pues nuevamente vamos a tener que mencionar los objetivos. Los objetivos deben conectar con los resultados. Esto es Relaciones Públicas 101 y no lo podemos perder de vista. Hay piezas muy buenas que no se destacan porque quien las presenta no supo cazar o parear los objetivos con los resultados. ¿Qué méritos nosotros podemos descubrir en una pieza que comienza hablándonos de unas necesidades y unos objetivos y luego termina enumerando después una serie de resultados magníficos, pero que no tienen nada que ver ni satisfacen los objetivos que se anunciaron al principio? Es absurdo, ¿verdad? Pretender que un premio se le dé a una pieza que supuestamente tuvo grandes logros, pero que ninguno de esos logros responde a las necesidades iniciales. Cada objetivo, que como dijo Joseph, no deben ser muchos, debe finalizar con el resultado o los resultados alcanzados. Esa es la manera más lógica de uno demostrar el éxito. Finalmente, y por más experiencia que tengamos en redacción, se tiene que revisar la gramática, las partes de la oración, la sintaxis, la concordancia de género y número, el largo de las oraciones, y corregir los errores ortográficos, palabras mal inscritas, fallas de acentuación, carencia de comas, puntos, signos de interrogación o de expresión, etc. Esto ayuda también que uno le dé estos materiales a otras personas que no fuimos nosotros. Pueden ser colegas de la misma agencia, del departamento en el que trabajamos, pero otra persona que vea el documento con una mirada fresca y nos ayuda a identificar esos errores. Recordemos que por un lado, nuestra imagen profesional se refleja en esos detalles de la buena escritura y si eso no posee suficiente, tengamos presente que un alto porcentaje de la claridad del mensaje escrito dependerá de lo que esté correctamente redactado y presentado. Aquí terminamos, hemos tocado los temas claves que el participante debe tomar en cuenta, pero también es súper importante que cada participante lea las reglas del Sétame Excel 2021 y aclarar las dudas. Así que abrimos ahora una sección de preguntas y respuestas, de preguntas y comentarios también de parte de ustedes. Voy a tomar el control, tengo una pregunta a través del chat de una colega que tiene dudas con los premios especiales Sixto Toro y Paco Oyer. Según ella recuerda a sus ganadores, se selecciona entre todos los finalistas ganadores y es el jurado quien decide a quién se le otorga ese premio. No necesariamente se hace por la mayor puntuación que haya obtenido y ella quiere saber si en qué quedó eso, si esto ha cambiado este año o no. Eso es una buenísima pregunta. Sí, lo recuerdo porque he sido jurado en muchas ocasiones anteriores y normalmente la pieza que ganaba el Sixto Toro, que le llamaban por efectividad, y el Paco Oyer por creatividad, que era como se conocían antes, era elegida entre los finalistas. Tiene toda la razón la persona que hace la pregunta, pero por lo general coincide con la mayor puntuación, por lo general. De todas maneras, me comprometo a revisar eso. Si me pueden decir quién es la persona que hizo la pregunta o me quiere escribir, acertame en excel arroba gmail punto com. Reviso con detalle en las reglas que están también en el website de la Asociación de Relacionistas. Las podemos ver allí y le contesto con más precisión. Si Maribel fue la que hizo la pregunta, yo me adelanté y me expliqué también. El Paco Oyer se selecciona entre los ganadores de la categoría táctica y del Sixto Toro se selecciona entre los ganadores de las categorías estratégicas. Sí, esa parte yo la mencioné y tiene mucha lógica en el sentido de que en las categorías estratégicas se da el premio Sixto Toro pensando en todos los elementos de efectividad que influyen decisivamente mientras que en las categorías tácticas se les da un paso, un camino abierto a la creatividad muchísimo mayor y por eso es ideal para poder escoger entre ellas el premio de Paco Oyer. Lo que sí se enfatizó en los últimos cambios que se hizo antes de que nosotros llegáramos cuando ya se hizo este cambio es que una de las categorías no va a ser, no debería ser el mismo ganador del Paco Oyer en el caso del Sixto Toro, ¿verdad? Que no sea una extensión de la misma pieza. Se está buscando piezas distintas que cualifiquen con los criterios de selección para esa categoría y en efecto el jurado es quien lo decide pero Maribel, entonces Eduardo te llama para mayor información. En el chat del Facebook no veo preguntas no sé si alguien más de los que está participando en el Zoom quiere hacer una pregunta levantar la mano o escribirla en el chat. Ana María, con el permiso para efectos de la pregunta que hizo Maribel por lo menos aquí en las reglas en el primer párrafo descripción del premio Sixto Toro pues dice que optarán, que solo optarán solo optarán por el premio las piezas que hayan ganado en las categorías estratégicas y que no sean una extensión de una ya premiada como tú estabas explicando pero dice que hayan ganado no que sean finalistas. Permítanme a uno de los que escuchan. Te escucho lejos. ¿Quién nos habla? Hola. Ah, Maribel. Maribel, sí. ¿Quién me ponerme? Es que tengo una bocina conectada aparte déjame apagarla para que sea más fácil que me puedan escuchar. Ok. Estoy clara de lo que son las diferencias de las categorías. Lo que me creó un poco de duda es que, ¿verdad? Y no sé si es que hubo cambio en las reglas este año. Normalmente, el jurado, ok, todos estos fueron los finalistas ganadores, ¿verdad? En la estratégica tenemos 10 ganadores. Pues de entre esos 10 ganadores el jurado repasa esta apuesta, esta apuesta, esta apuesta, cuál entendemos que fue la más efectiva, cuál entendemos que es la que se merece el premio y ahí el jurado evalúa y hace la votación. Sí. No necesariamente. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, a lo mejor la de Mercadeo tuvo 3.85 y otra estratégica tuvo 3.92, pero no necesariamente la que sea de 3.92 es la que se llega al premio. Eso era lo que yo quería estar clara. Si había habido, yo creo que sigue igual. Maribel, estamos repasando aquí y efectivamente cuando se escogen los ganadores hay otra votación entre los jueces. Así que esa puntuación que obtuvieron inicialmente pues no amarra, ¿verdad? El que vayan a ganar el Cixotoro o el Pacoyet. Sí. Así que eso, la votación del jurado como borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Entre esas piezas que ganaron en cada categoría sigue igual. Ok. La clara de amor es muy amable. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Entonces, tengo una pregunta en Facebook y tengo una pregunta en el chat nuevamente. Voy para Facebook primero antes de dar el chat. Llamarías a las cuatro preguntas. si para someter más de una pieza en diferentes categorías se debe enviar de forma individual y si se deben de identificar de alguna forma en particular. Sí, como comenté, hay que, aunque si un mismo trabajo, un mismo esfuerzo de relaciones públicas va a ser sometido en diferentes categorías, tienen que someterse individualmente. Hay que enviarlo en un correo electrónico aparte, con sus materiales de apoyo aparte porque esto facilita todo el proceso de certificación y luego de evaluación. Obviamente, cada vez que la vayas a someter, aunque se trate del mismo trabajo, al ser categorías diferentes en el renglón de asunto o subject, como comenté, ponemos certamen Excel, categoría, y ponemos ahí la categoría en la que estamos sometiéndola en esa oportunidad. y por esa oportunidad o por esa categoría en particular, vamos a llenar una hoja de créditos completa y vamos también a llenar un relevo, cada uno aparte. En grupo, quería hacer una recomendación también en cuanto a eso. Es bien importante que no le den copy-paste al documento con el que someten y describen la pieza porque no necesariamente se va a ajustar a esa categoría. revisen ese documento aunque la pieza muy bien, puede participar en diferentes categorías, revisen la descripción, revisen los objetivos nuevamente para que esté ajustada a esa categoría. Muchas veces también hay piezas que hacen esto de que la someten en diferentes categorías pero se caen porque la descripción no encaja con la categoría en la cual se someten. Así que denle su cariñito al documento aunque lo sometan en más de una categoría para que verifiquen que se ajuste. Entonces, vamos con la pregunta en el chat de Edi Brito pregunta si una persona que no es relacionista licenciado participó de un proyecto si puede recibir algún reconocimiento de resultar el ganador de esa pieza. Los premios que se otorgan un trofeo Excel por la planificación y otro por la ejecución son para relacionistas licenciados. en el caso en el caso de otros relacionistas o de otras personas que participan en la pieza pero que no son licenciados pues el certamen Excel les ha provisto certificados para reconocer su participación pero no se supone por el orden vigente que haya relacionistas sin licenciarse o sea no se reconocen relacionistas sin licencia así que es simplemente para los relacionistas licenciados. Pero en efecto hay por ejemplo artistas gráficos hay asistentes que han ayudado con la ejecución con la implementación de cada una de las piezas y puede ser que hayan estudiado relaciones públicas o en conducente o simplemente están trabajando en una agencia o parte del equipo de trabajo y han hecho un trabajo fuerte también para esa ejecución si se les reconoce como un certificado. Correcto. A ver si tenemos más preguntitas por aquí no veo ninguna en el Facebook Live no veo tampoco ninguna acá en el chat. Ana quería puntualizar el link por acá saludos a todos importante destacar que las reglas la actualización de las reglas está en nuestra página web que ahí pueden encontrar toda la información y aclarar cualquier duda también aparte de verdad la información de Eduardo de poder acceder al comité estamos a la orden pero que sepan que allí pueden encontrar las reglas actualizadas a este año ok así es que voy a subir como quiera el enlace por si alguien le quiere dar la copia y que por lo menos lo tengan accesible importante importante verdad estas reglas ya se habían establecido el año pasado lo que sí se ajustó fuertemente fue el periodo de entrega porque resultó ser bastante oneroso estar hasta bien tarde el día hasta las 12 de la medianoche por experiencias previas lo ajustamos hasta las 6 de la tarde para poder que el comité certificador pueda hacer su trabajo a tiempo también lo de someterlo de manera digital con un límite en términos de las fotografías el tiempo del video si pone un video y de cualquier material gráfico porque entonces recibimos mucha información demasiado extensa videos demasiado largos y recuerden que el jurado tiene que mirar cada una de las piezas y evaluarlas en su justa perspectiva y resulta demasiado tiempo tener por ejemplo que me sometan un programa o una información o un video que sea como de una hora en caso de que fuera un documental o una cosa así para que lo vean en completo así que por eso se hizo un límite de tiempo entendemos que los 5 minutos es mucho más que suficiente para que puedan hacer una edición liviana y presentar ahí la información que ustedes entiendan que sea relevante y que puntualice o exalte ese valor de esa pieza a veces hacemos un montón de cosas y tenemos un montón de clippings pero hay unos que son bien específicos que te reúnen la información de que tú quieres que quieres exaltar para esa pieza así que también hay que hacer un proceso evaluativo de que se presenta para facilitar el proceso también porque son muchas horas las que vamos a estar no veo más preguntitas por aquí voy a repetir nuevamente porque la repetición se nos queda todo grabado fecha límite de entrega de las piezas Excel el 31 de agosto martes a las 6 de la tarde el subject cuando ustedes sometan nos va a dar entonces la verificación a veces pasa que uno está tratando de someter información y se atrasa pero como quiera aunque se atrase te va a decir a la hora que tú le diste aunque se tale 10 minutos más en llegar así que nos vamos a dejar llevar por esa por esa información recuerden que los enlaces de previsualización por favor sin fecha de inspiración porque lo vamos a estar descargando para diferentes cosas en entre ellas edición para la presentación del premio Excel para que sea algo un poquito más vistoso y queremos hacer un resumen en la medida que sea posible de esas piezas que participaron porque queremos que sea algo también educativo a veces miramos pieza tal nombre tal no sabemos de qué se trata queremos seguir mejorando cómo presentamos nuestra información y todas nuestras categorías y la información de esos participantes que trabajaron tan fuerte por sus piezas se pueden poner en el subject la categoría para la cual están sometiendo y si una misma pieza está para diferentes categorías la someten individual y como bien dijo Joseph asegurarse que esa información descriptiva vaya en acorde a la categoría que están sometiendo muchas categorías que podrían ganar premios en muchas piezas que pueden ganar en diferentes categorías y finalmente cualquier información las reglas las zonas de crédito el relevo y toda la información que necesitan para someter sus piezas ya está disponible en www.relacionistas.com estamos todos disponibles en el grupo para contestarles sus preguntas les repito Eduardo Alamadrid es la directora de jurado ahí en pantalla tienen su información su teléfono 787-313-4292 y otra vez a través de sectamen excel a googlegibes.com Ana María Ana María te habla Eduardo si mira es que quiero antes de despedirme de ustedes reiterarles mi disponibilidad espero sus llamadas telefónicas yo sé que no lo van a dejar para la última semana el último día ni el último minuto y yo trato de contestarles lo más pronto posible tienen ahí mi número de teléfono como reiteró Ana María y quiero darle las gracias a Joseph Martínez este gran colega compañero también expresidente de nuestra asociación ex director de Excel y también director del jurado en varias ocasiones relacionista distinguidísimo gracias por siempre decir que sí y acompañarnos en esta orientación de hoy gracias Joseph última información que lo pusimos en el chat a beneficio de José Maez Early Birds para la convención va a comenzar el 15 de agosto hasta el 30 de septiembre Early Birds con precio de descuento para participar en nuestra convención así que ya estamos locos por saber cómo va a estar trabajando esto José si quieres añadir algo más antes de ir dale las gracias a todos los que participaron en especial a ti por el trabajo Eduardo Joseph y a resto de los miembros del comité y muy ansioso esperando que tengamos mucha participación que este año se voten los colegas sé que hay muchos trabajos bien buenos por lo que hemos estado pasando en el país así que con muchas ansias esperando poderlo ver y bien importante es la primera vez que tenemos un jurado internacional y yo creo que debemos también exportar al mundo el trabajo de excelencia que se realiza en Puerto Rico así que a todos muchas gracias por haber sacado de su tiempo y haber participado de esta orientación gracias a todos por acompañarnos por favor manténganse saludables para poderlos ver el día del certamen que es cuando vamos a poder nos ver finalmente todos presencialmente si Dios así lo permite así que gracias y con esto perdamos por concluida la orientación buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a todos buenas noches